Llega a Nova Cinemas, la fiesta del cine. Del 8 al 11 de febrero, con descuentos especiales en boletería. Salas regulares 2D, 2.000 colones. Sala One con Dolby Atmos, 2.750 colones. Sala IMAX, desde 5.000 colones. Y salas VIP, 5.000 colones. Además de productos seleccionados de la dulcería, con precios desde los 1.750 colones. La fiesta del cine, se vive al máximo en Nova Cinemas.